Yo creo que Dinahuapi ha tenido poca gestión para obras públicas. Si bien la provincia realizó varias obras, el ZUM de la Escuela 312, la Cisterna de San Luis de los Leones, la Bicicenda, la Cisterna de Niriguau, o sea, todas las obras grandes que vemos en Dinahuapi fueron realizadas con fondos de la provincia. La municipalidad se ocupó de las obras, pero los fondos fueron provinciales. Pero nosotros pensamos que hay muchas más obras para hacer en Dinahuapi. Entonces, nos parece que hubo poca gestión y que, digamos, esto que te contaba, este terreno de la provincia para viviendas está desde el año 90 y pico y nunca se gestionó la posibilidad de construir viviendas, excepto seis que están hechas y se entregaron en el año 94, 95 más o menos. Siendo una demanda enorme. Enorme y además hoy la situación del país es mucho más complicada para que, digamos, ninguna persona solo trabajando el matrimonio puede llegar a tener, puede llegar a comprar un terreno, ¿no? Sabemos que está muy complicado y ni hablar de las personas que, digamos, que están solas o que, digamos, viven de un sueldo. Así que, bueno, por eso nuestra prioridad va a ser el tema habitacional. ¡Gracias!